De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tu el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo Estamos fuertes, ¿a quién le tememos? A nadie, ¿no es cierto? Estando con el Señor, ¡pum! Nada, nada, como dice Pablo ¿Qué me va a apartar del Señor? ¿El hambre, la guerra, la incertidumbre, las malas palabras? Nada ¿Por qué Él no se va nunca de nuestro lado? Él está ahí esperando Aunque nosotros no dejemos un ladito Aunque nosotros nos vayamos para otro lado Él está con una paciencia Con una paciencia esperando Y golpeando nuestro corazoncito Para que le abramos Y esta es la palabra Esta es la palabra con que nosotros podemos conversar con Él Nos podemos ver qué hago Cuál será mi destino Qué es lo que voy a decir Aquí está, Señor ilumíname Mira, ya les dije que este mes estamos prácticamente hablando De casi todos o casi todos los libros del Antiguo Testamento Y en Josué ¿Ya? Josué era el que sigue el camino de Moisés para la salvación del pueblo Y aquí, ¿qué le dice Yahvé, Dios, a Josué? Una de las partes Ah, en este caminar En Primera José 1.9 Yo te he mandado que seas fuerte y valeroso No temas ni te acobardes Porque el Señor tu Dios estará contigo dondequiera que vayas Palabra de Dios Estará contigo dondequiera que vayas, hermano querido Ahí, en el trabajo, en el hogar, solito Sé fuerte, ten confianza Ahí está nuestro caminar, hermano Nuestro caminar en esta vida Él quiere que tú lo apoyes con los hermanos que tanto lo necesitan hoy Si miramos a nuestro alrededor, en nuestra familia, en nuestro hogar Tanta gente que está deprimida, que no quiere nada Que está desilusionada Y puede tener razón Pero no por eso se va a amargar, no por eso va a dejar este camino Todo lo contrario Tenemos que unirnos más Para orar por esas personas Que un día estuvieron al lado del Señor Y hoy día se han ido por otro camino ¿Por qué? Porque no tenían a Jesús formado Ahí, en esa roca firme en su vida Sino que está por encimita Ya como esa semilla que estuvo entre piedras Trata de crecer Pero vienen los problemas, la sequía y se pierde Y ahí estás tú Ahí está esa luz que el Señor quiere Que tú te llenes de Él Para que lo puedas llevar a otro Así como tú estuviste triste Yo estuve triste Alguien me levantó Alguien me mostró el camino nuevamente Bueno, pidámosle al Señor Que en esa misión Que no tengamos miedo Que Él está con nosotros Ahí, en cualquier lugar No, yo ahí, no más para allá No, muy peligroso Esa gente no quiere nada Bueno, el Señor, ¿para qué voy? Allá Precisamente allá donde tenemos que ir, hermanito Con mucha fe, con mucha humildad Con mucho amor Así que pidámosle al Señor, Aumel Amén Para gloria del Padre Para gloria del Hijo Para gloria del Santo Espíritu de Dios Es mi canción Para gloria del Padre Para gloria del Padre Para gloria del Hijo Para gloria del Santo Espíritu de Dios Es mi canción Levantando mis manos Y también todo mi corazón Yo puedo tocar Yo puedo tocar El rostro de Dios Con mis dedos Señor Levantando mis manos Y también todo mi corazón Yo puedo tocar Yo puedo tocar El rostro de Dios Con mis dedos Señor El rostro de Dios Para gloria del Padre, para gloria del Hijo, para gloria del Santo, Espíritu de Dios, es mi canción. Para gloria del Padre, para gloria del Hijo, para gloria del Santo, Espíritu de Dios, es mi canción. Levantando mis manos, y también todo mi corazón, yo puedo tocar el rostro de Dios con mis dedos, Señor. Levantando mis manos, y también todo mi corazón, yo puedo tocar el rostro de Dios con mis dedos, Señor. Gracias.